¿Qué es la idea de la movilidad social ascendente? Esa idea de la movilidad social ascendente, que en realidad no era otra cosa que la concreción de tener mi hijo al doctor. Y entonces empezamos a ver cómo los hijos de los que trabajan se doctoraban, eran abogados, eran arquitectos, eran ingenieros y progresaban en sus familias. Por eso nosotros queremos tanto la educación pública, porque nos hizo distintos. Nos hizo crecer, nos hizo hacer posibles una sociedad más justa. Pero claro, no lo entienden, porque nunca fueron a la Universidad de Villa María y le preguntaron a los que estudian allí cómo es tu historia. Y no escucharon que el 90% de los que estudian allí son primera generación de universitarios de familias trabajadoras. Y lo mismo pasa cuando uno va a la Universidad de Encomidos, o va a la Universidad de La Matanza, o a cualquiera, a la Universidad de Catamarca, a la Universidad de La Risco y seguramente también aquí, a la Universidad Tecnológica, a la Universidad Nacional de Cuyo. Es lo mismo. Es lo mismo porque no entienden que lo que ha cambiado con la creación de todas estas universidades es que hemos acercado la educación al lugar donde nace la gente. Eso es lo que no entienden. Y que cuando alejamos la educación del lugar donde nace la gente todo se hace mucho más difícil porque no es fácil ir a estudiar a Buenos Aires, a La Plata, a Córdoba. No es fácil. Cuesta dinero, se hace difícil, es padecer el desarraigo. La verdad es que esa no es la Argentina con la que nosotros soñamos. Porque además entendemos lo que es la educación. La educación es lo que hace fuerte a la sociedad en el futuro. ¿Cuáles son las sociedades más fuertes en el presente? Las sociedades que más han desarrollado, que mejor calidad de vida le han dado a su gente son las sociedades que desarrollaron la educación y la inteligencia. Esa es la ciudad. ¿Cómo vamos a renunciar a esta altura de los acontecimientos, a la educación de nuestros chicos, al desarrollo de nuestros científicos, al desarrollo de la ciencia y la tecnología, si eso es lo que no va a hacer una sociedad rica? ¿Cómo podemos permitir eso?